Me da mucho gusto recibir a este gran señor del cine, que es Luis Puenzo. Bienvenido, Luis. Gracias por mi... Lástima que no vamos a hablar de cine. Es decir... También es cine. También es cine, claro. Pero esto que pasa es medio de película, ¿eh? Este lío en el Inca. Sí, de una película mala. Sí. Pero, sí, sí. Sí. No es un lío en el Inca, ¿eh? Es más allá del Inca. ¿Qué está pasando? Bueno, si les doy mi versión, es un momento de bisagra, como ha ocurrido en otros casos, en otros organismos del Estado, donde se han sacado encima un funcionario, en todo caso, de los que tenían demasiado diálogo, de los que hacían honor a lo que prometió Macri inicialmente, que era el diálogo, y, bueno, esta vez le tocó a Caceta. Pero creo que el tema no es Caceta, el tema es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál sería? El tema es de lo que vamos a hablar es de dónde surgen los fondos del cine. Digamos, de dónde surgen los fondos que nutren el Fondo de Fomento Cinematográfico, se llama así, legalmente, la ley de cine, que es una ley adaptada y promulgada en el 95, pero que viene de una ley del 50 y pico, digamos, una historia muy vieja en el cine. Es un fondo que proviene de un 10% de las entradas que usted paga cuando va al cine, que es una carga sobre la entrada, o sea, que viene de los espectadores directamente, no viene del Estado. Y otra parte, tal vez la mayor parte, un poco más de la mitad, que viene, que es una parte del canon que las radiodifusoras, las radios, la televisión, el cable, le paga al Estado para hacer uso de las señales que son de todos, que son del país. Esas señales, esta por ejemplo, cualquier canal, cualquier canal de cable o abierto, o cualquier radio, paga por hacer uso exclusivo de una señal con la que lucra, con la que después hace negocios, factura publicidad, y es justo que la pague. Se consiguió cuando peleamos por la ley, en el 92, 93, 94, y se promulgó en el 95, que lo que tenía que venir de los canales, que eran las nuevas formas en ese momento, las nuevas formas de difusión del cine, surgiera de lo que los canales ya pagaban, como alquiler de la señal, un canon. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que los dueños de las grandes empresas de televisión y radio, como han querido siempre, como han querido, como ya querían en la época, digo siempre, porque yo conocí esa época cuando empleamos por la ley, se quieren sacar de encima ese canon. Y un gobierno que ya ha dado ejemplos con las mineras de sacarles lo que tenían que pagar del campo, de liberarlo, en todo caso, de lo que es equivalente a un canon, de los impuestos que se pagaban, lo tiene en plan esto. ¿Y por qué lo tiene en plan? El gobierno le encargó a Fiel, vos sabés seguramente, esta especialidad que es Fiel y lo podés explicar, le encargó a Fiel una reforma impositiva. Y la reforma impositiva le dice a Quintana, a Dujovne, que son los que están detrás de esto que está pasando en el Inca, que es una cortina de humo, les dice que hay que dejar de cobrar el 10% a los espectadores, que eso sería lo de menos, y lo que sería lo de más, le dice que hay que dejar de darle al cine parte de ese canon. ¿Por qué es eso? Porque el canon no va a existir más. O sea, lo matan al cine. Esto es lo de menos, es una consecuencia que lo maten al cine. Lo que están haciendo, el verdadero negocio detrás de esto, es que las televisoras dejen de pagar lo que pagan, y lo que deben pagar por usar la señal que es del país. Bueno, ese es un tema que me importa muchísimo, porque al haberse concentrado el poder de los medios, con un solo poder, que está a veces por encima del propio poder del gobierno, se puede conseguir, haceme esto, y esto sería quitarle de encima ese costo que tienen. Esto es lo que está pasando. Exactamente es lo que está pasando. Y detrás de esto, que no es un invento, está en el boletín oficial, la pueden buscar y la pueden leer en cámara cuando quieran, esa propuesta de fiel, ese encargo que le dice el gobierno, esto que se empieza a regular. Hay caminos, los que conocemos del cine, es largo de explicar, pero podemos explicarle por qué. Para llegar a eso, hay que desmantelar el Inca primero. Y el Inca va a ser un gran obstáculo el día que se quiera desarticular este canon, y se quiera hacerle este regalo a las grandes empresas de radio y televisión. Luis, supongo que lo mueve la indignación. Sí. Me parece, porque usted es una empresa hecho, perfil bajo, que salga en este momento, porque ha tenido también alguna aparición radial, es muy importante, por cierto. Pero al mismo tiempo, a mí me da la impresión de que no es una salida más, porque lo han llamado para hacer un reportaje, sino que usted está queriendo defender algo que ama. ¿Quiere que le cuente? ¿Por qué? Personalmente. A mí me tocó ser presidente de DAC cuando peleamos por la ley. Peleamos por la ley, en ese momento, la sesión de directores, y se nos sumó SICA, vivía en ese momento, era el secretario general Tato Miller, de SICA, del Sindicato del Cine. Se sumaron actores, muchos muy conocidos, se sumaron productores, y es una ley que se consiguió con el consenso, como lo estoy contando, de directores técnicos, o sea, el sindicato, bueno, lo que se quiere lograr cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Empresarios, actores, toda la industria se movilizó y consiguió una ley. Esta ley es ejemplar en el mundo, y, quiero decir, hay pocos países que tienen una ley semejante, todos los países que no son Estados Unidos, los que tienen cinematografía la tienen porque sus cinematografías tienen algún tipo de protección. Francia, por ejemplo, España, por ejemplo, quiero decir, países grandes, no podrían tener cine si su cultura no estuviera protegida. Nosotros conseguimos, muy curiosamente, el primer país de Latinoamérica, una protección para el cine argentino que consiguió que una generación, esto es evidente, llegar al cine, tenemos varias películas en cada festival grande, normalmente de directores jóvenes, de directores que tienen menos de 40 años, gracias a, en parte a la ley, en parte a, que hay estudios terciarios en Argentina, bueno, esto, esto se puede perder de un plumazo como cuando color de melo liquidó en Brasfilme en Brasil, exactamente igual. Finalmente, Luis, ¿es necesario para hacer todo esto además, porque claramente estas son las motivaciones, ensuciar la trayectoria de una persona, hacer lo que han hecho con el presidente del Inca, lo que ha hecho Avelluto a través de... Eso es tremendo, eso es tremendo, eso es tremendo porque, en realidad, yo creo que, ¿cómo decirlo? Creo que, que Caseta no se va por corrupto sino porque es demasiado honesto para estar en el lugar en que está. Necesitan un tipo que sea menos honesto que él, haciéndose cargo de lo que tiene que hacer. Él mismo declaró que no quiso hacer cosas espurias y en todo caso le mostraron dos canallas, le mostraron en televisión una operación mafiosa, le mostraron en televisión lo que le podían hacer y Caseta renunció porque entendió el mensaje. Luis, me da tanto gusto lo entrevistado pero me duele hacerlo por este tema porque es muy indignante lo que está pasando en varios factores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el nombre de los que amamos el cine de los que vamos a yo soy de los que va al Gomón a ver las documentales amo lo que hace hoy día el cine documental en la Argentina las ficciones acabo de ver el peso de la ley no sé si tuvo tiempo de verla la de Fernández Mirá. Mi productora estrenó una película este jueves nosotros tenemos una película recién estrenada y en lugar de estar hablando como sería normal de la película que estrenamos ¿Qué película es? El Faro de las Orcas en lugar de estar hablando de una película que nos costó 14 años de gestión y 3 años de rodaje y el último año con los actores en lugar de estar hablando de esto y que es una película que como tantas otras nos hacen quedar bien en el país y en el mundo estamos hablando de esta operación miserable. Gracias otra vez Gracias Luis Víctor Hugo una sola cosa hay que agregar que esta operación había cerrado hace una semana porque había una causa jurídica contra quien ahora renunció que terminó en un sobreseguimiento es decir el juez federal Luis Rodríguez el jueves pasado ante una denuncia similar dictó el sobreseguimiento ¿Por eso fueron a la carga otra vez? Exactamente como fracasó la denuncia penal lo fueron y lo llevaron mediáticamente a exponerlo a este hombre para que renuncie Si yo puedo agregar algo ¿Cómo no? Está en peligro la NERC que es la escuela de cine que dirige Robito Sí, del instituto que es una escuela también debe haber dos o tres en el mundo no extranjero del nivel de la NERC y lo que ha hecho Robito es una gestión impresionante a cargo de la NERC por eso los alumnos se levantaron y salen en defensa de su rector de Pablo Robito que ojalá no renuncie le estamos pidiendo que haga el esfuerzo de no renunciar Una vez más gracias a Luis Puenzo